Hola gente, soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 10 de HesculptX de Giro dura 24 minutos, lo veo en anime FLB y no pongo nada del anime que estoy viendo en la reacción para evitar problemas de copia y requirapérdida del canal con todo eso dicho gente estamos empezando en 3 2 1 play las cosas que te deberías haber dado cuenta ¿cuál es la otra posibilidad? ¿por qué no le dijiste en voz alta coño de tu madre? dice ¿cuál es la otra posibilidad? estuvimos discutiendo luego mucho en los comentarios del capítulo anterior ¿por qué hice y es así? ¿y si es por lo de Reynare? ¿por qué lo dejó tan traumado? o sea, si me decís que es por lo de Reynare en el sentido de que además de todo lo que pasó prácticamente asesinó a Asia prácticamente por decirlo así bueno, más todo lo que pasó lo entiendo pero si es solo por la parte de que se hizo pasar por su novia tuvieron una sola cita o sea, estuvieron unos días de novia, una sola cita y lo asesinó no sé no sé si eso es lo suficiente para dejarlo contando a Trauma y o con imagen de fondo con música como siempre después del opening no especulemos perdón, te voy a poner no, men, solo con voz como que eh sí ¿por qué Reynare 2? ¿por qué? ¿por qué te menosprecias tanto? ¿por qué? bueno, algo es algo un paso es un paso ¿por qué te menosprecias tanto? 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 Pero Pero ¿Y por qué metiste todas esas patas entonces? No te estás equivocando Pensé en todos los factores que estuviste hablando hace un momento atrás Estaba escuchando Te amo, único ¿Y por qué metiste Por cierto que hay con esas vestimentas chicas Aprecio el que lo estén intentando ¿De qué forma exactamente? ¿De qué sentido? ¿De qué sentido? ¿De qué sentido? Puede que me equivoque, pero creo que estás en el paraíso ahora mismo. La cosa es como llevo a importarle tanto en tan poco tiempo, pero bueno. No sé si es algo que deba cuestionar. Los gemidos de Asia me desconcentraron. Es demasiado amor, Dios mío. Simplemente está enojada, nada más. No sé si es algo que debemos. Esa es la parte difícil La de la confianza En sí mismo Finalmente se está volviendo Un hombre Con todas las letras Dios mío Me ven a hacer esto gente Que me duele el cuello Oh my goodness Por lo menos no fue Rías Yo pruebo ¿Dónde está Rebel Cuando se la necesita? Así tenemos a todo el mundo aquí Hay que compartir Oh lord Estas tomas Pero es lo que necesitas hacer Ahora mismo Oh ¿Cómo se llamaba ella? La fe y la Oh my lord Algo así era su nombre ¿no? No sé solo la vimos una vez realmente Así que ¿Dónde estamos? Oh ¿Por qué lo quieren hacer acá? ¿Por qué lo quieren hacer acá? No sé solo la v jumpa ¿Por qué? No sé solo la venga No sé solo Si va No sé Simen, no sé si era lo adecuado Pero yo que vos me habría confesado antes de que empiece esto Pero también hay que buscar el momento puntual para hacerlo No puedes ir random así Ok, lo lleva a Rivel Oh Lord, este lugar Es precioso ¿Qué hay con estos tipos? Sí, son Oh Oh Hmm Hmm ¿Cuánto tiempo ha estado vivo este tipo? Si es que se lo puede llamar vivo, ¿no? Ok Wow Oh, Rizer No por nada va toda la gente que va a verlo Ahora mismo cuando necesitas confianza Wow Mira a Rizer subiéndole la moral Dios mío Mira a mi Luz Rizer, ¿eh? What the fuck ¿Quién sos y qué hiciste con Rizer? Dios mío Oh 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 ¿Qué pasa? ¿Alguna especie de motivación? ¿Qué pasa? Ok A ver, a ver Eso no se pregunta Ok Oh god El hype El hype El hype El hype El hype La bandera es lol ¿Es seguro hacerlo en un lugar cerrado? ¿No va a quedar destrozado? ¿No va a quedar destrozado en un lugar cerrado? ¿No va a quedar destrozado en un lugar cerrado? Por favor, explícalas ¿Qué? Ok Entiendo Mmm, la música No puedo veces Hmm 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 Ok No suena nada fácil Nos van a dejar justo cuando empiece, ¿no? Bueno ¿Quiénes serán los primeros en participar? No suena nada fácil de ver No suena nada fácil, ¿no? No suena nada fácil de ver No suena nada fácil de ver Hmm Interesante método, ¿no? Ok, empezamos con Kiba Esperemos que nada más Tenía una nueva técnica, ¿no? Si mal no recuerdo Mmm, no hay mucho donde esconderse Jajaja, está la fangas ¿Y quién eligieron del otro lado? Mmm Fuck, el suspenso no van a dejar Esperaron unas fucking semanas Bueno, gente querida Espero que hayan disfrutado de la reacción En ese caso agradecería mucho que no olviden dejar un like Comentar y si son nuevos de canal Suscribirse Eso es todo por ahora Chau chau